La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Vivimos para esa noche como hablaba y vivió el Beato Charles de Puerto Rico Vivimos para esa noche La noche del nacimiento del hombre nuevo La noche del nacimiento de la nueva humanidad En el proceso de liberación que lideró Mahama Gandhi en la India Esta noche la libertad Esta noche la libertad La libertad de la humanidad La libertad de los hombres y las mujeres se vivió hace más de dos mil años En Jerusalén, el pueblo de Dios Una noche liderada Conducida Por el hombre Dios El Viernes Santo La libertad Bien hermanos y hermanas Entonces vamos a vivir esa noche La noche de la resurrección La noche de la gran pasca La noche del paso de Dios para liberarnos de la muerte La noche del paso de Dios por la humanidad Para liberarnos del pecado De todo aquello que nos aliena Y que nos impide Vivir la libertad Vivir la santidad De los hijos y de las hijas de Dios Preparémonos hermanos y hermanas En esta cuaresma del 2024 Para que nazca por fin el hombre nuevo La mujer nueva Frutos del misterio pascual de Jesucristo Portadores del Espíritu Santo Y conscientes Plenamente conscientes De su yo soy trascendente Hoy me preguntaba precisamente una religiosa ¿Qué es el yo soy trascendente? Les explico como le explicaba ella Tenemos tres yo soy naturales Inmanentes Yo soy un ser humano Yo soy un hombre Yo soy Fray José Inmanente Natural Lo trascendente es lo que supera Lo inmanente Lo trascendente es un equivalente De lo sobrenatural Es lo que supera lo natural Mi yo soy trascendente Mi yo soy trascendente Es que yo soy Hijo de Dios El hombre nuevo Que ha nacido de la Pascua de Cristo El hombre nuevo que porta Para el don inefable del Espíritu Santo Ese hombre nuevo es consciente de su yo soy trascendente Ese hombre nuevo sabe Que es hijo de Dios Entonces preparémonos hermanos Toda la cuaresma es una preparación Para la madre de las vigilias Es una preparación Para la noche más importante De todo el año litúrgico El día más importante De todo el año litúrgico Es la gran vigilia Pascual La gran vigilia Pascual Entonces hermanos Hermanas Preparémonos Para esa noche Como decía el Beato Charles Vivimos Para esa noche Que nazca el hombre nuevo Hoy tenemos hermanos Hermanas El té jueves Después de ceniza La lectura La lectura De Lucas 9 Del 22 Al 25 La iglesia Nos da hermanos Hermana En los tiempos fuertes Lo más denso De la Biblia En los tiempos Fuertes La Santa María Iglesia Nos da Lo más denso De la Biblia Lo más denso De la Biblia Jesús anuncia Su pasión El primer anuncio Leamos El verso 22 Dijo El hijo del hombre Debe Debe sufrir Mucho Y ser reprobado Por las Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Ser matado Y resucitar Al tercer día Fijémonos hermanos Hermanos Que Expresivo Jesús Que expresivo No anda Con titubeo El hijo del hombre Debe ser Debe sufrir Sufrir Sufrimiento Y sufrir mucho Y ser reprobado Cuando leí Este término Hermanos Hermana Pensaba En los exámenes Que mal Nos sentimos Cuando Vemos Un examen Reprobado Hay que volver A repetir Esa materia Reprobado Wow Pues el hijo del hombre Fue reprobado No pasó el examen De las autoridades No pasó el examen De las autoridades Religiosas Ni del poder Civil Y político Reprobado Ser matado Un lenguaje duro Hermanos Hermana Ser matado Pero hay una esperanza Al tercer día Aquel que fue reprobado Va a pasar el examen Con la nota Más excelente Y aquel que fue Matado Cruelmente Vilmente Resucitará Jesús tenía La razón Y luego Hermanos Hermanas También aparece En este texto Hoy jueves Después de ceniza La radicalidad Del evangelio Las condiciones Para seguir A Jesús Decía a todos Si alguno Quiere Venir en pos De mí Nieguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y síganme Negarse A sí mismo ¿De qué le sirve Al hombre Al ser humano Ganar el mundo Entero Y perder su vida Y arruinarse Tener todo el oro Todo el dinero Del mundo Pero no tener A Dios Ha arruinado Su vida Ese sí es verdad Que ha sido Reprobado Suspendido Y matado No por un ser humano Sino por el diablo Al infierno Hermanos Hermanas Algo importante En las lecturas Que hacemos En la Santa Mesa La Biblia Hermanos Hermanas Este libro Es la palabra De Dios Es Dios Quien nos habla Es Dios Quien nos instruye Es Dios Quien nos direcciona Nos da sus leyes Sus mandatos Y cuando leemos La palabra Hermanos Hermanas Debemos estar Sumamente Atentos Y pedir Precisamente En la Mesa Que esa palabra Que se ha leído Que se cumpla En mí Que esa palabra Que se ha leído Que se materialice En mí Luego si Jesús Hoy me habla De la radicalidad Del seguimiento De que hay que Negarse a sí mismo Hay que abandonarlo Todo Hay que seguirlo A él Por encima De todo Esa palabra Se haga eficaz En nuestras vidas Hay algo En mí Que esté Por encima De Jesús Como decía El fundador Del monaquismo En occidente En occidente San Benito Abba No Que nada Haya por encima De Jesús Que nada Haya por encima De Jesús Nada Por encima De Jesús Nada No anteponer Nada A Jesús Entreguemosle Todo La voluntad La inteligencia La libertad La memoria Los sentidos La imaginación Entregarle Todo A Jesús La propia vida Todo Nuestro ser Que la palabra De Dios Hoy Se haga eficaz En tu vida Hermano Que no haya Nada Por encima De Jesús Ni tu esposo Ni tu esposa Ni tu carrera Universitaria Ni tu finanza Ni tus negocios Todo Debe estar Subordinado A la Absolutez De Dios Y no huir Al sacrificio Al dolor A la persecución Porque el Hijo Del Hombre Fue matado Fue matado El Hijo Del Hombre Por amor A nosotros María Santísima Virgen De la Alta Gracia Protectora De este Pueblo Dominicano Intercede Madre Para que La palabra De tu Hijo Encuentre Eco En nuestros Corazones Adoremos A aquel Que por amor A nosotros Murió En la cruz Que por amor A nosotros Se hizo Hombre Y por amor A nosotros Quiso quedarse Con nosotros En un pedazo De pan Y en un poco De vino El Verbo Eterno De Dios Jesús Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente 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 Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús, en ti confío Jesús en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora del despertar. Amado, amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.